Soy Fuencisla Clemanes, la directora general de Google para España y Portugal. No, de hecho yo de pequeña quería ser cantante, pero muy rápidamente me di cuenta que no tenía dotes para el canto A, así que había que tener un plan B. Y poco a poco es verdad que me fui dedicando al mundo de la empresa y el poder coger una posición directiva en una empresa es lo que se fue convirtiendo en mi sueño. Yo arranqué mi carrera profesional estudiando empresariales y empecé a trabajar en el mundo de la distribución. Lo que marcó para mí la diferencia fue que en el año 98 decidí hacer un máster, un MBA, y para mí realmente hay un antes y un después, porque a partir de ahí conocí el mundo de la consultoría estratégica, que es donde me incorporé después de mi máster en el IES, y en el mundo de la consultoría estratégica tuve la oportunidad de trabajar con muchas empresas distintas, entornos culturales distintos y conocer muchísimas industrias distintas. Y sobre todo tener acceso a esos comités de dirección y trabajar de la mano con consejeros delegados y presidentes, que para mí fue un momento guau. Y a partir de ahí es donde, bueno, pues yo tengo claro que me quiero dedicar al mundo de retail, salto a Carrefour. Y estando en Carrefour es cuando me llama Google y me dice que están buscando un experto en retail. Recuerdo mis entrevistas entonces donde yo le decía al que entonces iba a ser mi jefe que yo no conocía nada del mundo digital y del mundo tecnológico. Y su respuesta fue, no pasa nada, si tienes capacidad de aprender, vente con nosotros, que aquí hay todo un mundo por recorrer. Y eso es como yo entré en el mundo tecnológico hace ahora más de diez años. A ver, en general no soy una persona que haya tenido miedos. Y el miedo me parece una palabra demasiado negativa. Así que, lógicamente, yo te diría que soy una persona que siempre he buscado seguir creciendo, seguir aprendiendo y seguir desarrollándome. Y por lo tanto, salir siempre de mi zona de confort y tener retos que podía enfrentar y que me permitieran seguir creciendo. Y para mí realmente más que miedos era mucho interés, mucha curiosidad por aprender cosas nuevas. Es verdad que cuando llega la maternidad, pues quizá la mayor preocupación es como compagino la vida personal y la vida profesional, donde a nivel personal empieza a coger más importancia y empieza a haber determinados límites que no quieres sobrepasar. Y quizá esa es la mayor preocupación de cómo vas a ser capaz de combinar las dos cosas. Yo me incorporo a Google en el 2009 para llevar el sector de retail y la verdad que desde entonces han sido unos años apasionantes, porque han sido años en que el sector tecnológico se ha desarrollado y la compañía ha crecido muchísimo. Y eso me permitió a mí cada dos años coger un reto nuevo y seguir creciendo y seguir desarrollándome como profesional y realmente estar lista para que el día que surgiera una oportunidad en la dirección general, pues que yo pudiera ser la candidata seleccionada. Y para mí la clave fue esa, compartir con él que era el director general entonces, pues cuál era mi ambición y que él supiera que yo no quería echarle a él, pero yo quería su puesto. Y desarrollamos un plan de trabajo conjunto para que realmente el día que eso pasara, pues no hubiese ninguna duda de que yo estaba lista para coger esa duda. Si eso es un secreto y te lo cuento, automáticamente dejará de ser un secreto, ¿no? Pero yo las dos cosas que hago que sí que me ayudan a desconectar, a recargar pilas. Una vez que juego al golf los domingos y es increíble, pero te concentras solo en una bolita durante dos horas y realmente te olvidas de todo lo demás y además estás a aire libre, caminas, te da el sol y generalmente lo juegas con amigos o con la familia, ¿no? Y para mí eso es un momento clave de desconexión que me permite limpiar la mente pero también ejercitar el cuerpo, ¿no? Y eso es muy bueno. Y luego, sobre todo en invierno, yo por las noches tengo una rutina bastante marcada. Es que una vez que mis hijos se acuestan, yo me pongo un bañito caliente, me meto en el baño y realmente es mi momento de relajarme, de desconectar y luego ser capaz de meterme en la cama y dormir ocho horas, que para mí es la clave del éxito. Una vez que cojo la dirección general en Google y empiezas a pensar, bueno, qué viene después, cómo sigo creciendo, cómo me sigo desarrollando. Quizás una vez que tienes la dirección general en tus manos no es tan fácil seguir desarrollándote y seguir creciendo, pero sí que me di cuenta que entrar a formar parte de un consejo me podía permitir coger una perspectiva completamente distinta con respecto a una dirección general y lo que es gestionar una compañía desde de un consejo. Realmente eso me lo puse como un objetivo y lo he estado trabajando y, bueno, pues recientemente se ha hecho público que entraba a formar parte del consejo de Sonae, que es la mayor compañía portuguesa y, por lo tanto, para mí forma parte de un reto, si quieres, profesional, pero también realmente personal porque creo que me puede marcar el futuro. A ver, yo creo que las mujeres en puestos directivos jugamos un rol fundamental. Primero porque damos visibilidad y yo me quedé muy sorprendida cuando me nombraron directora general del nivel de repercusión que tuvo y particularmente entre las mujeres porque de repente ven referentes y se dan cuenta que es posible, que es posible tener un puesto de responsabilidad y que también es posible tener una vida personal equilibrada que, como hablábamos antes, para las mujeres es importante. Pero, además, dentro de la compañía también jugamos un papel muy importante de sensibilizar sobre la importancia que es esto y de, quizás, mirar con otros ojos y con otro prisma algunos procesos que históricamente han sido diseñados por hombres y que te das cuenta que sin quererlo están generando cierto sesgo y que nosotras, yo creo, desde nuestra perspectiva, quizás podemos hacer preguntas que los hombres no se atreven a hacer o que no ven, porque es que realmente no tienen consciencia de que eso puede estar generando un sesgo en las mujeres porque a ellos les parece totalmente normal, ¿no? Entonces, para mí es traer la sensibilidad encima de la mesa, hacer esas preguntas un poquito incómodas, a veces, ¿no?, y cuestionar la forma de hacer las cosas para asegurarse que todas esas políticas y esos procesos que tenemos en las compañías se revisan y nos aseguramos que no generan ningún sesgo y que hombres y mujeres tienen las mismas oportunidades para triunfar en la casa. Bueno, con el boom que tenemos del mundo del Big Data, yo te diría que ahora mismo se siguen buscando muchísimos ingenieros y, en general, ese perfil del Data Scientist, ¿no?, que se llama, pero también, yo te diría, ese Data Scientist es que tiene capacidades muy fuertes a nivel relacionales, ¿no?, y a nivel de ser capaz de trabajar en equipo, de recoger ideas de todo el mundo y de crear un producto si quieres mejor y de hacer la conexión con negocio, pues es una de las capacidades que nosotros estamos buscando mucho, sobre todo aquí en Madrid, porque al final somos una oficina comercial y hablamos de Data, pero tenemos que ser capaces de conectarlo a negocio, ¿no?, y yo te diría que quizás son los perfiles más difíciles de encontrar. Mira, para nosotros conseguir que haya más mujeres en el mundo tecnológico es fundamental, porque la visión que tenemos es que necesitamos desarrollar productos que son para todo el mundo, para hombres y para mujeres, para gente de todas las geografías, para poblaciones que tienen alta capacidad de conexión a Internet y otras que la tienen poco, y para eso no nos queda otra que tener equipos diversos que puedan recoger todas estas perspectivas. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que no hay más de un 20% de mujeres que estudian carreras técnicas, por lo tanto, cuando nos vamos a buscar estos perfiles técnicos, nos cuesta mucho encontrarlos y somos conscientes que tenemos que trabajar en origen. Entonces, ¿qué estamos haciendo y en qué estamos trabajando? Es sensibilizar a las mujeres desde muy jovencitas sobre el hecho de que la tecnología también es para ellas. Tenemos muchos programas para trabajar con niñas en todo lo que es programación y eso significa acercar la tecnología pronto en las aulas para que las chicas digan esto también es para mí, porque ellas automáticamente se ponen un sesgo y cuando tienen que elegir las carreras técnicas no se sienten atraídas. Segundo, como industria estamos haciendo una labor donde tenemos que explicar mejor y estamos tratando de acercar las tecnológicas a las mujeres y que vean que desde las empresas tecnológicas también se tiene un gran impacto social. Las mujeres cuando eligen carreras normalmente se van a carreras donde ellas sienten que tienen un impacto social. La medicina, la psicología, magisterio, farmacia, biología, ¿no? Son carreras donde te encuentras una proporción de mujeres muy altas y no sienten que estas carreras técnicas les permitan tener ese impacto social. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Programas de prácticas donde traemos además a mujeres y les enseñamos qué significa trabajar en Google. No significa estar rodeado de 20 pantallas de ordenador y tecleando y no hablando con nadie más, que también esta es la imagen que tienen, ¿no? Y les enseñamos cómo se trabaja. Otra vez se trabaja en equipo, hay que analizar al usuario, hay que hacer investigación, hay que coordinar a mucha gente y que entiendan que ese trabajo es un trabajo que también es para ellas y donde ellas se sienten representadas, ¿no? Dando visibilidad al talento femenino una vez más, que sientan que esto también es para ellas y luego fomentando el emprendimiento femenino. En el mundo de startups todavía más difícil encontrar mujeres y ahí nosotros estamos trabajando en el network de Women in Tech, precisamente, de un network de mujeres emprendedoras y creando todo ese ecosistema emprendedor para apoyar también a las mujeres en todo el mundo de la innovación. Como ves es un problema muy complejo y que necesita de programas que tocan muchas patas. A mí me parece que movimientos como Women in Tech son totalmente necesarios porque necesitamos generar concienciación de que, otra vez, el sector tecnológico es un sector que es perfectamente, yo os diría, atractivo, ¿no?, para las mujeres y donde las mujeres se pueden sentir apoyadas, se sientan representadas y sientan que realmente pueden tener un impacto en la sociedad y que pueden combinar, ¿no?, pues, sus ambiciones, si quieres, de impacto social pero también sus ambiciones profesionales sin ningún problema. Entonces, yo creo que generar ese network, generar esa transparencia, generar esa visibilidad es absolutamente claro. Música 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 Gracias por ver el video